El actor mexicano Gabriel Soto viajó a Acapulco para celebrar su cumpleaños y gracias a una fotografía que se difundió en Instagram se supo que estuvo acompañado por su novia, la actriz rusa Irina Baeva. Aunque en sus cuentas de Instagram ninguno compartió fotografías de los dos juntos, el programa El Gordo y La Flaca así publicó en la red social una imagen en donde pudo verse a Irina abrazado a Gabriel captada cuando el actor estaba a punto de soplar las velas de su pastel. Soto si subió en Instagram stories algunos clips en los que compartió imágenes de su pastel y también un mensaje para agradecer las felicitaciones de sus seguidores por sus 44 años. Gracias por tantas muestras de cariño, por sus palabras de aprecio y felicitaciones, les mando muchos besos. Por su parte, Irina Baeva mostró su espectacular figura en bikini en un par de imágenes en las que informó que se encontraba de vacaciones en Acapulco. Al parecer, la pareja decidió festejar el cumpleaños de Gabriel y pasar la Semana Santa en el famoso puerto del occidente mexicano. Quienes no estuvieron presentes en la celebración fueron las hijas de Soto, ya que se encuentran de vacaciones con su madre, la también actriz Géraldine Bazán. Amor en medio del escándalo La relación entre Soto e Irina Baeva no ha sido sencilla. Hace más de un año comenzaron a surgir versiones sobre su cercanía, pero el actor estaba aún casado con Géraldine Bazán. A finales de 2017 se supo que Soto ya no vivía con la madre de sus hijas y hace unos seis meses se concretó su divorcio. El video de Géraldine Bazán Amor con la revista Hola. Let's Blockade es guay.